¿Cómo andan? Bienvenidos a la 100 Deportes, yo soy Guillermo Poggi y de qué vamos a hablar de la fecha del fútbol argentino. Claro, porque es la fecha de los clásicos, la número 7 de este torneo que es bien corto, reducido, son 14 nada más para clasificar a la segunda instancia y si hay un atractivo que tiene un fútbol argentino a veces desorganizado, muy cambiante es que todos los partidos clásicos, los enfrentamientos clásicos de nuestro fútbol se juegan todos en la misma fecha, River-Boca, Racing Independiente, San Lorenzo-Huracán, el clásico de La Plata, el clásico de Rosario y otros emparejamientos que tienen alguna historia y que se dan en esta fecha. Pero vamos a arrancar con lo que va a pasar el domingo a las 19 en el Monumental. El Superclásico siempre se lleva todas las miradas, sobre todo en un contexto en el que River en los últimos años los partidos importantes los viene ganando, pero Boca, ojo, que en enfrentamientos locales lo ha dejado afuera en un par de oportunidades. ¿Cómo llegan al Monumental? Insisto, 7 de la tarde del domingo, River muy bien desde lo futbolístico, pero Boca dejó una buena imagen ganando 1 a 0 en la cancha de Estudiantes de La Plata frente al pincha que venía invicto. Y además ese día ¿qué hizo? Se puso camiseta amarilla y parece que en la gente del Consejo de Fútbol esa sensación fue buena porque se va a dar por primera vez en la historia, en partidos oficiales, que Boca va a jugar contra River con una camiseta que no es la tradicional. Veremos si esto le da el resultado. Lo que tiene que hacer además de la camiseta es jugar mejor de lo que le vienen haciendo para que el partido sea un partidazo como todos esperamos. Vamos a hablar del Clásico de Avellaneda, en el que Racing llega mucho mejor que Independiente. El equipo de Gago está ganando partidos consecutivos, le están haciendo pocos goles, viene de meter 4, Independiente está penando, empató como local con Central Córdoba de Santiago, pero un atenuante. Juega en su estadio y eso siempre iguala las cosas. Y por último vamos a repasar San Lorenzo contra Huracán. El ciclón tiene una mueca, no digo una sonrisa plena, una mueca porque pudo ganar en Córdoba. El equipo de Troglio llega con esa sensación. Huracán perdió como local, se enfrenta en este sábado en el nuevo gasómetro. Veremos quién se puede imponer en este duelo clásico. Después tendremos Lanús con Banfield, tendremos el Clásico de Santa Fe con la Unión, tendremos el de La Plata, estudiante de gimnasia, tendremos también, por supuesto, el de Rosario, probablemente el más pasional, entre Central y Newell's, una fecha espectacular para el fútbol argentino, que por supuesto vamos a vivir y te la vamos a contar también en detalles acá en La 100. Soy Guillermo Poggi, los esperamos de nuevo. Toda la información en la100.com.ar y yo los espero en la próxima. Chau. 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 Chau.